Yeah, el Mr. Goose Produces, está al mando, y yo aquí, y yo aquí Me encierro con mis buffers, nos vemos hasta mañana, ya les pegaré desde unos baffles con calma Sigo contando mis monedas corrientes en un bote de cartón, y aunque se acaben sonriente Me decepciona saber lo que intentaron, y me contaron mi bella la cagaron Por eso, ya no me fío, no soy frío, soy accesible a veces en un clima sombrío En un pliego de papel, cuadriculado, hago un croquis para llegar al clímax en mi vocablo Enorme el motor de donde sale mi emoción, que repose en un garage cerca de mi percepción Pero el amor que se calienta, se va como su brillo, que se enciende y se desplaza como si fuera un cerillo Pero deja el humo, para que la recuerdes y después de varios tragos en la mesa te arrepiente Me encierro con mis buffers, nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Me encierro con mis buffers, nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Para que me hago pendejo, si yo no encargo aquí Que le viene a verla a todos y tratar de sonreír Aunque me encantaría ser buen comunicativo Y así manifestarle sin ningún tono agresivo Juzgo a la televisión, y a veces al gobierno Quien soy yo para hacerlo, y tu para creerlo El cambio verdadero está en nuestra mentalidad En la cultura y los hábitos No juzgo a los demás, pero ay Mejor me salgo del tema Y me riego de rap En esta tierra que quema A mis 19, sigo intentando volar Y lo haré escuchándolos, cantando en plural Esto cuando comenzó, la verdad no tengo idea Solo escribía, de cualquier manera Tengo mis paradojas, y esto se volvió faena Hoy me plasmo y me voy a rodear toda la escena Me encierro, me encierro con discuses Nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Me encierro con discuses Nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana Nos vemos hasta mañana